Nosotros ese dato lo estamos teniendo en homicidios, es el que se nos alcanzó. Aproximadamente los homicidios son el 50% del esclarecimiento de quién es el formalizado o el condenado. De esos homicidios podemos decir que aproximadamente el 40% se debe a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Entonces, después hay otro tipo de homicidios que están detallados y pormenorizadamente, pero que no tienen que ver. El 40% es una cifra muy grande, que es lo que motiva este crecimiento también, que no quiero minimizar, porque son asesinatos. No se tomen nuestras palabras tratar de decir, bueno, son parte integrante de enfrentamientos entre bandas. Es una muerte, es una vida y se pierde, entonces por lo tanto para nosotros también es importante. Pero se debe a eso, como dato de la realidad.